Esta semana han empezado los trabajos de consolidación de la muralla noroeste del fuerte de Espeñaperros, que si todo marcha según lo previsto van a estar terminadas al final de este verano. Este proyecto se centra en la intervención de los tres lienzos principales del muro, que son además los que mejor se observan desde la ciudad. Es una parte indispensable para poder llevar a cabo un proyecto mucho más ambicioso con el que buscamos. En primer lugar garantizar la estabilidad de este bien de interés cultural, así como ponerlo en valor y abrirlo también al público. De hecho ya está planteada esta segunda fase en la que tras el estudio pormenorizado del estado en el que se encuentra el fuerte se va a llevar a cabo una restauración adecuada para evitar posibles desprendimientos y convertirlo en ese gran atractivo turístico, un gran atractivo turístico más del municipio de Cartagena. Esta obra está enmarcada en el plan integral de mejora del casco histórico de Cartagena, del que ya han finalizado los proyectos de remodelación de la Domus del Pórtico, la restauración de las oficinas de la Puerta de San José, la plaza de Sor Francisca Armendariz, los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la muralla púnica o la construcción del museo del barrio del foro romano que será inaugurado en breve periodo de tiempo. Pero del mismo modo también están en marcha las obras de las calles Saura, La gloria y Subida de San Diego, la Capilla del Concejo y la Casa Natal Museo de Isaac Peral. Todo ello mientras que el proyecto de recuperación del cuadrante suroriental del anfiteatro romano también están a punto de adjudicarse.